Outlander. Libro 5 de la saga. La Cruz Ardiente. Escrito por Diana Gabaldón. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 62. Sospechosos. Artículo 12. Ningún oficial ni soldado podrá ir más allá de los límites del campamento que estén dentro de la distancia de la gran guardia. Artículo 63. Los oficiales al mando deben interrogar a todas aquellas personas que les parezcan sospechosas y aquellos que no puedan dar una explicación convincente de su presencia serán confinados, luego de lo cual se presentará un informe al cuartel general. Deberes y reglas del campamento. Ordenes dadas por su excelencia el gobernador Trion a los provincianos de Carolina del Norte. Roger se tocó el bolsillo de los pantalones donde había guardado la insignia que lo identificaba como miliciano. Un botón de 4 centímetros de diámetro, con el borde perforado y estampada con un tosco CF que significaba compañía de Fraser, cosidas en la chaqueta y en el sombrero. Estas insignias, así como las escarapelas de paño, eran el único uniforme para la mayor parte de la infantería del gobernador y el único medio de distinguir a un miliciano de un regular. ¿Y cómo sabe uno contra quién va a disparar? Había preguntado irónicamente dos días antes. Cuando Jamie le entregó aquello, si te acercas lo suficiente para ver las insignias antes de disparar, ¿no dispararán primero el uno al otro? Ah, por mi parte no esperaría, dijo Jamie. Si alguien corre hacia ti con un revólver dispara y ruega que todo salga bien. Cada compañía seguirá su propio camino, de modo que no es probable que veas a ningún otro miliciano. Por lo menos al principio, si alguien viene hacia nosotros probablemente será el enemigo. Luego curvó un poco hacia arriba la boca, señalando con un gesto a los hombres que los rodeaban ocupados con la cena. ¿Conoces bien a todos los que están aquí? No dispares contra ninguno de ellos y te irá bien, ¿de acuerdo? Dijo Jamie. Con una sonrisa melancólica, Roger descendió cuidadosamente por una cuesta cubierta de diminutas plantas con flores amarillas. En la intimidad, había resuelto no disparar contra nadie, cualquiera que fuesen las circunstancias o la posibilidad de dar en el blanco. Había escuchado suficientes relatos de los reguladores, Avid Macleanan, Herman Hussbaum. Aún teniendo en cuenta el estilo naturalmente hiperbólico de Hussbaum, sus pamfletos ardían con ineludible sentido de justicia. ¿Cómo iba Roger a disparar, a mutilar o a matar a un hombre solo por protestar contra los abusos y una corrupción tan flagrantes que debían ofender a cualquier persona justa? Al escuchar voces se detuvo un momento, luego se escondió sin hacer ruido tras un tronco de un álamo grande. Un momento después aparecieron tres hombres conversando entre sí con aire despreocupado. Los tres portaban armas y cajas de municiones, pero no daban la impresión de ser ceñudos soldados en vísperas de una batalla, sino tres amigos que hubieran salido a cazar conejos. Mientras Roger observaba desde su escondite, un hombre se detuvo con una mano en alto. Sus camaradas quedaron tiesos como perros de caza, con la nariz apuntada hacia un grupo de árboles, a unos 60 metros de distancia. Aún sabiendo que había algo allí, Roger tardó un momento en distinguir un pequeño venado, muy quieto contra el grupo de árboles jóvenes. El velo de luz moteada que penetraba entre las hojas primaverales lo disimulaba casi completamente a la vista. El primer hombre descolgó sigilosamente su arma del hombro y echó mano a un cartucho, pero uno de sus compañeros lo detuvo poniéndole una mano en el brazo. —¡Espera, Abram! —dijo en voz baja pero clara. —No te conviene disparar tan cerca del arroyo. Ya has escuchado lo que dijo el coronel. Los reguladores están reunidos en la rivera cerca de este punto. Señaló con la cabeza el denso bosquecillo de aliso de hisauces que marcaba el borde del arroyo invisible, a cien metros escasos. —¡No vayas a provocarlos justamente ahora! —Abram la sintió de mala gana y volvió a colgarse el rifle en su hombro. —Sí, supongo que sí. ¿Creéis que será hoy? —No veo cómo. El tercer hombre sacó de la manga un pañuelo amarillo para enjugarse la cara. El clima era caluroso y húmedo. —Rion tiene los cañones instalados desde el amanecer. El hombre no va a permitir que nadie desalte encima. Podría esperar a los hombres de Badell, pero tal vez piense que no los necesita. Abram resopló con leve desprecio. —¿Para aplastar esa chusma? ¿Los has visto? —En mi vida he visto peores soldados. El hombre del pañuelo sonrió cínicamente. —Bueno, aún así, Abby. ¿Has visto a esos milicianos de la tierra adentro? Eso sí que es una chusma, y hablando de los reguladores son muchos, chusma o no. Dos a uno, dice el capitán Neil. Abram gruñó echando una última mirada al bosque y al arroyo. —¡Chusma! Repitió más confiado y devolvió la espalda. —¡Ah! ¡Vamos a echar un vistazo más arriba! Los cazadores estaban en el mismo bando que él. No llevaban escarapela, pero sí las insignias de miliciano en el pecho y en el sombrero, y destellos plateados bajo la luz de la mañana. Aún así, Roger mantuvo a la sombra su propia figura hasta que los hombres hubieron desaparecido. Estaba razonablemente seguro de que Jamie lo había enviado en esa misión sin más autoridad que la suya. Era mejor que no les pidiera explicaciones. La actitud de los milicianos para con la regulación era, en el mejor de los casos, desteñosa. En el peor de los casos, entre los oficiales superiores de fría venganza. —¡Aplastémoslos de una vez por todas! —había dicho Caswell la noche anterior, mientras tomaba su café junto al fuego. Era dueño de una plantación en la parte oriental de la colonia, y no simpatizaba en absoluto con las quejas de los reguladores. Roger volvió a dar una palmada a su bolsillo pensativo. No, era mejor que dejara la insignia allí. Si lo detenían, podría mostrarla. Y no creía que nadie le disparara por la espalda sin darle al menos un grito de advertencia. Con la aprobación de Jamie, había dejado su mosquete en el campamento. No traía más armas que el cuchillo, elemento normal para cualquier hombre. Por lo demás, todo su equipo era un gran pañuelo blanco plegado dentro de su chaqueta. —Si alguien te amenaza, donde sea que fuere, agítalo y grita a tregua —le había indicado Jamie—. Luego diles que vayan a buscarme, y no digas nada más hasta que yo llegue. Si nadie te lo pide, ponte bajo la protección de Husband y tráelo contigo. Al imaginarse trayendo a Herman Husband desde el otro lado del arroyo, con el pañuelo flameando por encima de su cabeza en el extremo de un palo, como si fuera un guía turístico de un aeropuerto. Sintió deseos de aullar de risa, pero Jamie no había sonreído siquiera, de modo que él aceptó la tela con aire solemne y lo guardó cuidadosamente. Echó un vistazo entre las hojas que colgaban, pero el arroyo pasaba chispeando al sol, sin más ruido que el susurro del agua contra la piedra y arcilla. No había nadie en la vista, y el rumor del agua ahogaba cualquier ruido que pudiera provenir desde más allá de los árboles al otro lado. Aunque los milicianos no le dispararan por la espalda, no estaba seguro de que los reguladores fueran a dispararle de frente o no, en caso de verlo cruzar desde el lado del gobierno. Aún así no podía pasarse el día escondido entre los árboles, salió al ribazo y caminó aguas abajo, hacia el punto que habían indicado los cazadores, tratando de distinguir entre los árboles cualquier señal de vida. Cerca de ese punto el cruce era mejor, poca profundidad, fondo rocoso. Aún así, los reguladores, si estaban congregados en las cercanías, guardaban absoluto silencio. Habría sido difícil imaginar una escena más apacible, sin embargo el corazón le martilló súbitamente en los oídos. Volvía a experimentar esa extraña sensación de que había alguien muy cerca. Miró en todas direcciones, pero nada se movía, salvo la corriente del agua y las hojas de los sauces. Entonces, ¿eres tu papá? Dijo por lo bajo, y de inmediato se sintió algo tonto. Aún así, tenía la sensación de que había allí alguien y que seguía presente, aunque era una sensación positiva. Por fin, con un encogimiento de hombros, se agachó para quitarse los zapatos y las medias. Sin duda era por las circunstancias. Claro que nadie podía comparar el hecho de badear un arroyo en busca de un cuaquero, alborotador, con el que pilotar un Spitfire a través del canal para bombardear Alemania. Pero toda misión era una misión, se dijo. Volvió a mirar a su alrededor, pero solo habían renacuajos que se retorcían en el fondo. Con una sonrisa algo torcida, metió el pie en el agua, con lo que los renacuajos huyeron frenéticamente. Aquí vamos, le dijo a un pato silvestre. No se escuchaba nada entre los árboles, de un lado o del otro, nada, salvo el alegre bullicio de los pájaros. Solo cuando se sentó en una roca tibia por el sol para secarse los pies y volver a calzarse, solo entonces escuchó por fin alguna señal de que esa orilla estuviera poblada por seres humanos. Anda, dime qué quieres, bombón. No sé, preciosa, ¿cuánto me costará? Oh, pero escúchalo. ¿Verdad que no es un momento para contar los peniques? No se preocupen, señoras. Si es necesario, haremos una colecta. Oh, ¿con qué así lo hacen ustedes? Pues sea, señor, pero tenga en cuenta, en esta parroquia la colecta va entre los cánticos. Al escuchar esta amistosa negociación, Roger dedujo que las voces en cuestión pertenecían a tres hombres y dos mujeres, y todos parecían seguros de que cualesquiera fuesen los arreglos financieros, tres penetrarían a dos sin ninguna dificultad, ni consecuencias, ni molestias. Recogió sus zapatos y se escabulló silenciosamente, dejando a los invisibles sentinelas, si acaso lo eran, dedicados a sus cálculos. Por lo visto, el ejército de la regulación no estaba tan organizado como las tropas del gobierno, lo cual era poco decir, según pensó algo después. Como no sabía con certeza dónde estaba el cuerpo principal del ejército, había recorrido unos 400 metros por el ribazo, sin ver ni escuchar a nadie más, salvo a las dos prostitutas y a sus clientes. Con la creciente sensación de estar fuera de la realidad, cruzó sin rumbo pequeños pinares y bordeó praderas cubiertas de hierba, sin más compañía que los pájaros en pleno cortejo y pequeñas mariposas anaranjadas y amarillas. ¿Y esta es la manera de librar una guerra? murmuró, mientras se abría paso entre las matas de esa zamora. De pronto, al rodear un meandro del arroyo, vio a los reguladores propiamente dichos, un grupo de mujeres que lavaban ropa en la corriente junto a un montón de rocas. Volvió a esconderse en la maleza antes de que lo vieran y se apartó del arroyo, ya con mucho más ánimo. Si había mujeres allí, los hombres no debían de estar lejos. Así era. Unos cuantos metros más allá, escuchó los ruidos de un campamento. Voces despreocupadas, risas, razonar de cucharas y cacerolas. El golpe seco del hacha al partir la leña. Al rodear una mata de espinillo, estuvo a punto de ser derribado por una panda de jóvenes que pasaban corriendo entre gritos y chillidos. Pasaron junto a Rogers sin mirarlo dos peces. Él continuó la marcha, ya sin tanta cautela. Nadie le dio el alto, no había sentinelas. En verdad, las caras desconocidas no parecían ser allí novedad ni amenaza. Algunos lo miraron sin darle importancia y continuaron con sus conversaciones, sin ver nada extraño en su aparición. Buscó a Herman Hussband, dijo sin rodeos a un hombre que asaba a una ardilla en las llamas de una fogata. Por un momento el interpelado pareció no entender. El cuaquero. ¡Ah, sí! Las facciones del hombre se aclararon. Está por allí, en esa dirección creo. Por allí. Por allí resultó ser un buen trecho. Roger atravesó otros tres campamentos dispersos antes de llegar a lo que parecía ser el cuerpo principal del ejército, si se le podía dignificar con ese término. El ambiente parecía cada vez más serio. Aún así, aquello estaba muy lejos de ser el cuartel general de un comando estratégico. Aquí la situación era muy diferente que en las ordenadas fuerzas de la milicia, pero aún menos preparadas para hostilidades inmediatas. No obstante, al avanzar un poco más, preguntando el camino ante cada fogata por la que pasaba, comenzó a percibir algo diferente en la atmósfera. Una urgencia creciente, casi desesperada. Los juegos bruscos de los campamentos más alejados habían desaparecido. Allí los hombres discutían en grupos cerrados, con las cabezas muy juntas, o permanecían a solas, ceñudos, cargando las armas y afilando los cuchillos. Según se aproximaba, el nombre de Hermon Husband era reconocido por todos, y los índices señalaban el rumbo con más seguridad. Su apellido parecía casi un imán que lo atraía más y más al centro de una masa cada vez más densa. La componían hombres y muchachos todos armados. El ruido iba en aumento. Las voces le golpeaban los oídos como martillos en la forja. Por fin encontró a Husband estaba de pie, en una piedra como un gran lobo gris acorralado, rodeado por 30 o 40 hombres que clamaban en furiosa agitación. Abundaban los codazos y los pisotones, sin considerar a quién iban dirigidos. Obviamente exigían una respuesta, pero les era imposible hacer una pausa para escucharla. Husband, en manga de camisa y roja la cara, hablaba a gritos con uno o dos de los que estaban más cerca, pero Roger no pudo escuchar una sola palabra por encima del bullicio generalizado. Se abrió paso a través de los círculos exteriores, pero lo apretado de la mochadumbre lo detuvo cerca del centro. Al menos allí pudo distinguir algunas cuantas palabras. —¡Es preciso! ¡Bien sabéis, Hermón, que no hay opción! —gritó un hombre esmirriado, de sombrero maltrecho. —¡Sí, hay opción! ¡Siempre hay opción! —Aullo Husband a su vez. —Ha llegado el momento de elegir, y Dios nos dice que lo hagamos con prudencia. —¿Ah, sí? ¿Con los cañones apuntándonos a nosotros? —¡No! ¡No, hay que avanzar! ¡Hay que avanzar! ¡O todo estará perdido! —decía otra voz. —¿Perdido? ¡Hasta ahora lo hemos perdido todos! ¡Debemos! ¡El gobernador nos ha dejado sin alternativas! ¡Es preciso! ¡Es preciso! ¡Es preciso! Las palabras sueltas se perdían. En un rugido general de ira y frustración, al ver que nada lograría si aguardaba a tener público, Roger se abrió paso implacablemente entre los granjeros y sujetó a Husband por la manga de la camisa. —¡Señor Husband, debo hablar con usted! —le gritó al oído. El coquero lo miró con ojos vidriosos. Hizo a demanda librarse, pero luego parpadeó al reconocerlo. Su cara cuadrada estaba roja por encima de la barba crecida, el pelo áspero y gris sin atar. Se erizaba como púas de puerco espín. Sacudió la cabeza con los ojos cerrados. Al abrirlos, miró a Roger como si se tratara inútilmente de disipar una visión imposible. Aferró a Roger por un brazo y con un gesto feroz hacia la mochedumbre. Bajó de un salto de la piedra para buscar refugio en una maltrecha cabaña que se instaba como ebria en la sombra de algunos arces. Roger fue tras él, después de arrojar una mirada fulminante a los más cercanos a fin de desalentar la persecución. Aún así, unos cuantos lo siguieron, con mucho agitar de brazos y gritos acalorados, pero Roger le cerró la puerta en la cara y echó el cerrojo. Luego apoyó la espalda contra la puerta para mayor seguridad. Husband se detuvo en el centro jadeante. Luego cogió un cazo para beber a grandes tragos el agua de un cubo puesto encima del hogar. Era el único objeto que aún quedaba en la cabaña. —¿Qué os trae por aquí, amigo Mackenzie? —preguntó con característica suavidad. —¿Acaso venís a uniros a la causa de la regulación? —No, claro que no —le aseguró Roger. —Echó una mirada cautelosa a la ventana temiendo que la mochedumbre intentara entrar por allí. Pero no se escuchaban ruidos de ataque inmediato contra el edificio, aunque afuera el rumor de voces continuaba con la discusión. —He venido a preguntarle si estaría dispuesto a cruzar el arroyo conmigo para hablar con Jamie Fraser, bajo la bandera de tregua, y su seguridad estaría garantizada. —Husband también echó un vistazo a la ventana. —Temo que el tiempo de hablar ya pasó, amigo —dijo con una irónica torsión de labios. —En lo que al gobernador concierne no es así —dijo Roger. —No tiene ningún deseo de masacrar a sus propios ciudadanos, si se pudiera persuadir a la mochedumbre de que se dispersara pacíficamente, claro. —¿Les parece que es una perspectiva probable? —Husband señaló la ventana con un gesto cínico. —No —reconoció Roger. —Aún así, si usted viniera, si ellos vieran que existe alguna posibilidad de... si hubiera alguna posibilidad de reconciliación e indemnización, habría debido ofrecerla mucho antes. —Le interrumpió Husband. —Así demuestra el gobernador su sinceridad. Viene con tropas y cañones para enviar una carta de... ¿qué? —¿De indemnización? —No —dijo el joven sin rodeos. —Me refiero a la posibilidad de salvar las vidas de esta gente. —¿Hemos llegado a eso? —preguntó en voz baja mirándolo de frente. Roger aspiró hondo e hizo un gesto afirmativo. —No hay mucho tiempo. El señor Fraser me ha encomendado decirle, si no va usted a hablar personalmente con él, que hay dos compañías de artilleros desplegadas contra ustedes y ocho mil milicianos todos bien armados. Todo está listo, y el gobernador no esperará mucho tiempo. A lo sumo, hasta el próximo amanecer. —Aquí hay unos dos mil hombres de la regulación —dijo Husband como para sus adentros. Dos mil. —¿No cree que ver tantos les haría cambiar de opinión? Que tanta gente abandone el hogar para acudir a la protesta. El gobernador opina que se han alzado en rebelión y por lo tanto hay estado de guerra —interrumpió Roger. Echó un vistazo por la ventana, donde el pergamino aceitado pendía en girones, y después de haberlos visto reconozco que su opinión tiene bases razonables. No es una rebelión —aseguró Husband asudo, y sacó del bolsillo una gastada cinta de seda negra para atarse el cabello de atrás, con la espalda muy erguida. Pero nuestras quejas legítimas han sido dejadas de lado por completo. No tenemos más opción que acudir en masa a presentar nuestras demandas ante el Sr. Tryon, para hacerle ver la justicia de nuestras oficciones. —Hace un momento me pareció escucharlo hablar de alternativas —señaló el joven seco— y si ha llegado el momento de escoger, como dijo usted, me parece que la mayor parte de los reguladores han escogido la violencia a juzgar por los comentarios que escuché al venir. —Quizá —dijo Husband renuente—. —No obstante, no somos, no son un ejército vengador ni una turba. ¿Tienen algún líder designado, alguien que pueda hablar oficialmente por ellos? Roger volvió a interrumpirlo, impaciente por transmitir su mensaje y alejarse de allí. —¿Usted mismo, el Sr. Hunter, quizás? —En realidad no tienen ningún líder —dijo Husband tras una larga pausa. —Jim Hunter es bastante audaz, pero no tiene dotes de mando. Le he preguntado, dice que cada hombre debe actuar por sí mismo. —Usted tiene ese don, puede liberarlos, y puede liderarlos a la vez. —Husband, pareció escandalizarse. —Yo, no. —Pero si los ha guiado hasta aquí. Ellos han acudido, no pedí a nadie que... —Usted está aquí —interrumpió Roger otra vez. —Ellos lo han seguido. —Usted habló con ellos y lo escucharon. —Vinieron siguiéndolo. —Lo escucharán sin duda. Fuera de la cabaña, el ruido iba en aumento. La multitud se impacientaba. Si no era todavía una turba, estaba muy cerca. —¿Y qué harían si descubrieran quién era el que estaba allí y a qué había venido? —Husband lo miró un instante y luego le cogió las dos manos. —Vamos, recemos juntos, amigo mío —dijo en voz paja. —Pero yo, no hace falta que usted diga nada. Sé que es papista, pero no tenemos por costumbre rezar en voz alta. Basta con que permanezca en silencio y pida, en el fondo de su corazón, que descienda la sabiduría, no solo sobre mí, sino sobre todos los presentes. Roger se mordió la lengua para no corregirlo. En ese momento su propia afilación religiosa no tenía importancia, aunque así era de Hussband, por lo visto. Se limitó a contener la impaciencia y estrechó las manos del cuaquero, ofreciéndole el apoyo que estaba a su alcance. Hussband estaba inmóvil, con la cabeza algo inclinada. Un puño apurrió la endeble puerta de la cabaña. —¡Germón! ¿Estás bien? —¡Sal, Germón! —¡No hay tiempo para eso! ¡Cagüen ya ha regresado de ver al gobernador! —¡Una hora, Germón! —¡Nos han dado solo una hora! Derribarían la puerta sin duda, pero no. Los golpes disminuyeron hasta reducirse a toques impacientes, luego en algún puñetazo aislado. El palpital del corazón de Roger se fue calmando gradualmente hasta reducirse a un ritmo sereno y parejo. La ansiedad se esfumaba de su sangre. Cerró los ojos en un intento de fijar sus pensamientos, tal como Hussband le había pedido. Buscó a tiéntanse en su mente alguna oración adecuada. Pero solo le venían a la memoria fragmentos confusos del libro del culto común. —¡Socórrelos, oh Señor! Escúchanos. Ayúdanos, oh Señor! Susurró la voz de su padre, su otro padre, el reverendo, que hablaba en el fondo de su mente. Ayúdanos, oh Señor, a recordar con cuánta frecuencia obramos mal, no por falta de amor, sino por falta de reflexión, y cuán ingeniosas son las trampas que nos hacen tropezar. Cada palabra pasó por su mente fugaz, como la hoja en las llamas que se elevan en el viento de la fogata para desaparecer hechas cenizas antes de que él pudiera hacirlas. Por fin renunció y se limitó a este echar las manos de Hussband, atento a su respiración, que era una nota grave y áspera. —Por favor, pensó en silencio, sin saber qué pedía. También esas palabras se evaporaron sin dejar nada, y nada sucedió. Afuera aún se escuchaban las voces, pero no parecían tener más importancia que el reclamo de los pájaros. En el aire de la habitación había calma, pero fresca y vivaz, como si por los rincones circularon a corriente sin llegar a tocar el centro donde estaban ellos. Roger sintió que su propia respiración se tranquilizaba y su corazón se hacía aún más lento. No recordaba haber abierto los ojos, pero los tenía abiertos. Al bajar la vista, reparó en sus propias manos, que aún eran estrechadas por las de Hussband, más pequeñas. Lo invadió un respeto sobrecogido al apreciar la belleza de sus propios dedos, los huesos curvados de la muñeca y sus nudillos, el encanto de una fina cicatriz roja que cruzaba la articulación del pulgar. Hussband dejó escapar el aliento en un hondo suspiro y retiró las manos. Roger se sintió momentáneamente abandonado, pero luego la paz del ambiente volvió a posarse sobre él. —Se lo agradezco, amigo Roger —dijo el cuaquero en voz baja. Lo esperaba recibir tal gracia, pero bienvenida sea. Él la sintió sin decir nada. Vio que Hussband descolgaba su chaqueta y se la ponía. En su cara se veían ahora las líneas serenas de la decisión. Sin vacilar, el cuaquero quitó el cerrojo de la puerta y la abrió. La mochedumbre reunida allí, afuera, retrocedió, y la expresión de sorpresa se dio paso al inmediato a la ansiedad y a la irritación. El cuaquero, sin prestar atención a la tempestad de preguntas y exhortaciones, marchó directamente hacia el caballo amarrado en un arbolillo detrás de la cabaña. Lo desató, subió a la silla. Solo entonces miró desde arriba a sus compañeros de la regulación. Vuelvan ustedes a casa, dijo en voz alta. Debemos abandonar el sitio. Que cada hombre regrese a su hogar. Este anuncio fue recibido con atónito silencio. Luego hubo exclamaciones de indignación y desconcierto. ¿Qué hogar? inquirió un joven de escasa barba rojiza. Quizás tú tengas hogar donde volver. ¡Yo no tengo! Hussband permaneció sólido en la silla sin dejarse conmover por el griterío. ¡Vuelvan a casa! Gritó otra vez. ¡Los exhorto! Aquí no queda nada salvo la violencia. ¿Ah, sí? ¡Y bien que la haremos! Aulló un hombre corpulento, mostrando el mosquete en alto ante un coro de vítores. Roger, que había seguido a Hussband, ignorado por la mayoría de los reguladores, se detuvo a cierta distancia mientras el cuaquero se alejaba con lentitud, inclinándose desde la montura para responder con gritos y gestos a los hombres que corrían a su lado. Uno lo cerró por la manga, el tiró de las riendas y se inclinó para escuchar un discurso obviamente apasionado. Pero al fin, hirguió la espalda, sacudió la cabeza y se plantó el sombrero. No puedo quedarme y permitir que se derrame la sangre en mi presencia. Si permanecen aquí, amigos, habrá homicidios. ¡Partan! Aún pueden partir, les imploro que lo hagan. Ya no gritaba, pero el bullicio se había calmado lo suficiente como para que su voz corriera. Al levantar la cara arrugada por la preocupación, vio a Roger de pie en la sombra de un tejo. La serenidad de la paz lo había abandonado, pero sus ojos perduraban la decisión. ¡Me voy! Anunció. ¡Se los ruego! ¡Regresen todos a casa! Con súbita determinación, volvió a grupas y puso su caballo al trote. Unos cuantos hombres corrieron tras él, pero pronto se detuvieron desconcertados y resentidos, murmurando entre sí y moviendo la cabeza con aire de confusión. El ruido volvió a crecer. Todos discutían al mismo tiempo, insistiendo y negando. Roger se alejó discretamente hacia el bosquecillo de Arces. Lo más prudente sería emprender el regreso cuanto antes, ahora que Jospan había partido. Una mano la aferró del hombro, obligándola a girar. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué le has dicho a Germán para que se fuera? Era un hombre ceñudo, de raído chaleco de piel con los puños apretados. Le dije que el gobernador no quiere que nadie sufra daño, si se puede evitar. Respondió Roger, tratando que su tono fuera algo apaciguador. ¿Te envía el gobernador? Preguntó un hombre de barba negra, mirando con escepticismo su ropa sencilla. ¿Has venido a ofrecer unas condiciones diferentes de las de Caldwell? No. Roger aún estaba bajo los efectos de su encuentro con el cuaquero. Se sentía protegido de las corrientes de cólera e histeria incipiente que se remolinaban en torno a la cabaña, pero esa paz se iba esfumando con celeridad. A sus interrogadores se sumaron otros, atraídos por la confrontación. No, repitió otra vez en voz más alta. He venido para advertirle a Hotspan y a todos vosotros. El gobernador quiere... Lo interrumpió un coro de gritos groseros. Lo que Trayon quisiera no tenía ningún interés para los presentes. Entonces se encogió de hombros y dio un paso atrás. Haced lo que os parezca entonces, dijo con toda la serenidad posible. El señor Hotspan nos ha dado el mejor de los consejos y yo lo apoyo. Giró para alejarse, pero un par de manos descendieron sobre sus hombros, obligándolo una vez más a enfrentarse al círculo de interrogadores. ¡Espera un momento! Dijo un hombre de chaleco de cuero. ¿Has hablado con Trayon, verdad? No, admitió Roger. Me ha enviado... ¿Debió utilizar el nombre de Jamie Fraser? No. Igual podía ahorrarles problemas con provocárselos, ¿verdad? Pensó. He venido a pedir a Herman Hotspan que cruzara el arroyo conmigo para que viera con sus propios ojos cuál es la situación. Él prefirió aceptar mi informe de la situación. Ya han visto ustedes cuál fue su reacción. ¡Eso lo dices tú! Un hombre fornido de patillas rojistas se le ha vuelto su doble mentón. ¿Y por qué hay que aceptar tu informe de la situación? La calma que Roger traía de la cabaña no lo había abandonado del todo. Recogió los restos para hablar con serenidad. No puedo obligarlos a escuchar, señor. Pero quienes tengan oídos, que escuchen esto. Los miró cara a cara, uno a uno. Aunque de mala gana, dejaron de alborotar, hasta que él se vio en el centro del círculo que le prestaba renuente atención. Las tropas del gobernador están listas y bien armadas. Su voz sonaba extraña, serena, pero algo apagada, como si fuera otro al que hablara a cierta distancia. No he visto personalmente al gobernador. Pero se me ha dicho cuáles son sus propósitos. No quiere que se derrame sangre, pero esto... Pero está decidido a llevar a cabo las acciones que consideren necesarias para dispersar esta asamblea. No obstante, si regresan pacíficamente a sus hogares, está dispuesto a demostrar su clemencia. Se hizo un momento en silencio. Lo rompió un carrapeo, un escupitajo de moco, con vetas, pardas y tabaco, que aterrizó en el barro junto a la bota de Roger. ¡Eso va para el gobernador y su clemencia! Dijo el del escupitajo conciso. ¡Y esto va para ti, estúpido! Añadió uno de sus compañeros, lanzándole un bofetón a Roger. Él esquivó el golpe y vacó el hombro para cargar contra el atacante, pero se tambalió, perdiendo terreno. Pero atrás había más de ellos. Roger se detuvo con los puños apretados, listo para defenderse si era necesario. ¡No le hagan daño, muchachos! Ordenó a un hombre, el de chaleco de cuero. ¡Al menos por ahora! Se acercó al joven sin ponerse al alcance de sus puños y lo observó con desconfianza. ¿Hayas visto o no la cara de Trion? Supongo que has visto sus tropas, ¿cierto? En efecto. El corazón de Roger latía deprisa y la sangre se le cantaba en las sienes. ¿Sabes cuántos hombres tienes, Trion? Algo más de mil. Respondió observando con atención la cara del hombre. No hubo sorpresa, ya lo sabía. Pero son milicianos adiestrados y tienen artillería. ¿Es verdad que ustedes no tienen nada de eso, señor? Preguntó Roger. ¡Piensa lo que quieras! Contestó secamente el hombre. Pero puedes decirle a Trion que le doblamos el número. Además, adiestrados o no. Su boca se torció con ironía. Todos estamos armados hasta cada hombre con un mosquete. Inclinó la cabeza hacia atrás con los ojos entornados para evaluar la luz. Una hora, ¿no? Preguntó algo más suave. Creo que será antes. Y miró a Roger a los ojos. Vuelva a cruzar el arroyo, señor. Y dígale al gobernador Trion en que tenemos intención de decirle a lo nuestro y salirnos con la nuestra. Si él nos escucha y accede a nuestras exigencias, bien, si no... Tocó la culata de la pistola que llevaba en la cintura. En su cara se asentaron líneas sombrías. Roger recorrió con la vista el círculo de caras silenciosas. Algunas expresaban incertidumbre, pero en su mayoría estaban sombrías y desafiantes. Sin decir palabra, giró para alejarse. Fin del capítulo 62 Capítulo 63 El libro del cirujano Tomo 1 Artículo número 28 Los cirujanos deben llevar un libro en el que registrarán a todos los hombres que se sometan a su atención, incluyendo su nombre, la compañía en la que pertenecen, la fecha en la que entran, da su cuidado y la fecha en la que le dan de alta. Deberes y reglas de los campamentos. Me estremecí a sentir una brisa fría que me tocaba la mejilla. Aunque el día era muy cálido, tuve la absurda idea de que era el roce de un ala. Como si el ángel de la muerte hubiera pasado silenciosamente a mi lado, atento a su lúgubre tarea. ¡Tonterías! Dije en voz baja. Evan Lincey me escuchó. Lo vi girar momentáneamente la cabeza, pero de inmediato apartó la mirada. Como todos, vigilaba el este. Aún no había llegado ningún mensajero, pero vendría. Yo no lo dudaba. Algo había sucedido en algún lugar. Todo el mundo esperaba, inmóvil en su sitio. Llevada por una abrumada necesidad de moverme, giré abruptamente. Mis manos se flexionaron como pidiendo hacer algo. El agua estaba hervida y lista, cubierta con un trozo limpio de lino. Había puesto la caja de medicina sobre un tocón. Retiré la cubierta para revisar una vez más su contenido, aunque segura de que todo estaría en orden. Toqué uno a uno los frascos centellantes. Sus nombres eran una sedante letanía. Atropina, villadona, láudano, paregórico, aceite de despliego, aceite de enebro, menta, y la botella parda de forma achaparrada que contenía el alcohol. Tenía un barrilete lleno en la carreta. Un movimiento atrajo mi atención. Era Jamie. Caminaba tranquilamente bajo los árboles, inclinándose aquí y allá para decir una palabra al oído de alguien. Tocaba más allá un hombro como a un mago que diera vida a las estatuas. Permanecí inmóvil por no distraerlo, pese a lo mucho que deseaba atraer su atención. Él se movía con facilidad, bromeando despreocupadamente. Sin embargo, yo podía percibir su tensión. A poca distancia sonó un ruido de cascos y el estrépito de unos caballos que avanzaban por la maleza. Todo el mundo se dio la vuelta, expectante y con el mosquete en la mano. Una exclamación ahogada y un murmullo general saludaron al primer jinete que surgió a la vista, agachando la cabeza roja bajo las ramas de los arces. ¡Cristo! dijo Jamie. ¿Qué diablos haces aquí? Las risas de los hombres que la conocían rompieron la atención como grietas en el hielo. Jamie relajó un poco los hombros pero salió a su encuentro con expresión bastante ceñuda. Cuando Brianna desmontó su lado, yo también estaba allí. ¿Qué? Comencé, pero Jamie ya estaba cara a cara con su hija, los ojos entornados y la mano en su brazo, hablando en voz baja en un veloz torrente de gaélico. Brianna le replicó algo que no le entendí también en gaélico y él se echó hacia atrás. Ella movió secamente la cabeza como satisfecha por el impacto de su declaración y giró sobre sus talones. Entonces, al verme, una ancha sonrisa le transformó la cara. ¡Mamá! Me abrazó. Hola, querida. ¿De dónde vienes? Después de darle un beso en la mejilla dio un paso atrás. A pesar de todo me alegraba de verla. De Heesboro, contestó. Anoche, alguien fue a cenar a la casa de los Sherstones y dijo que la milicia estaba acampada aquí. Por eso he venido. Traje algo de comer, señaló las abultadas alforjas de su caballo y algunas hierbas de la huerta de los Sherstones. Se me ocurrió que podían serte útil. Ah, eh, oh sí, qué bien. Sentía la presencia ceñuda de Jamie a mi espalda. Pero no me volvía a mirarlo. Ah, eh, no es que no me alegre de verte, querida, pero es posible que aquí se libre una batalla dentro de muy poco y ya lo sé. Aún estaba muy sofocada y su calor se acentuó al escucharme. Levantó un poco la voz. No importa, no he venido a combatir. En ese caso me habría puesto pantalones de montar. Echó un vistazo por encima de mi hombro detrás de mí, se escuchó un fuerte bufido, seguido por algunas risas ahogadas de los hermanos Lince. Ella bajó la cabeza para disimular una sonrisa. Yo no pude menos que sonreír también. Me quedaré contigo, dijo en voz más baja. Si hay después heridos que atender, ¿puedo ayudar? Vacilé un poco, pero no podía negar que si llegaba el enfrentamiento habría heridos que atender y un par de manos extras serían muy útiles. Brianna no era enfermera, pero sabía de gérmenes y antisepsia. Cosa mucho más útil que los conocimientos de anatomía y fisiología. Ella había erguido la espalda para buscar entre los hombres que esperaban a la sombra de los arces. ¿Dónde está Roger? Preguntó en voz baja, pero serena. Está bien, le aseguré con la esperanza de que fuera verdad. Esta mañana Jamie lo mandó a cruzar el arroyo con una bandera de tregua para traer a Horspan para hablar con el gobernador. ¿Y todavía está allá? Había subido involuntariamente la voz, pero volvió a bajarla controlándose. ¿Con el enemigo? Y si se puede llamar así, claro. Regresará. Jamie apareció junto a mí. Miraba a su hija sin mucha alegría, pero obviamente resignado a su presencia. No te preocupes, muchacha. Bajó la bandera blanca, nadie le hará nada. ¿De qué le servirá la bandera? ¿Se... si aún está allí cuando comiencen los disparos? Regresará, repitió él, aunque su tono era más suave. Luego tocó la cara de Brianna y alisó un mechón de sus cabellos. Te lo prometo, muchacha, no le va a suceder nada. Bri pareció encontrar algo tranquilizador en la cara de su padre, pues su expresión aprensiva se alivió un poco, asintió con la cabeza en muda aceptación. Después de darle un beso en la frente Jamie se volvió para hablar con Rob Barnes. Por un momento ella lo siguió con la vista, luego desató los cordones de su sombrero y vino a sentarse a mi lado en una piedra. ¿Hay algo que pueda hacer ahora? Preguntó, señalando con la cabeza a mi caja de medicinas. ¿Quieres que te traiga algo? Negué con la cabeza, no tengo todo lo necesario, no hay más que esperar. Hice una mueca, es lo peor. Ella respondió con una renuente, murmuración y un asentimiento de cabeza e hizo el esfuerzo por relajarse. Luego evaluó el equipo preparado, con una arruga entre las cejas, fuego encendido, agua hirviendo, mesa plegable, la caja grande con el instrumental y un envoltorio más pequeño que contenía mi equipo de emergencias. ¿Qué hay allí? Preguntó, tocando el saco de lona con la puntera de la bota, alcohol y vendas, un escalpel o forceps, serruchos de amputación, torniquetes. Si se puede, me traerán los heridos hasta acá o a otros de los cirujanos. Pero si debo atender a alguno en el campo o a alguien que esté demasiado mal como para caminar o ser trasladado, puedo coger esto e ir de inmediato. Noté que paseaba la mirada por el claro, posándola aquí en un hombre y allá en otro. Adiviné lo que estaba pensando, cómo era posible, cómo podía ver a un grupo tan compacto y ordenado, una cabeza inclinada para escuchar al amigo, un brazo extendido hacia la cantimplora, sonrisas, sientes ojos arrugados, ojos luminosos y músculos tensos y luego visualizar la rotura, la abrasión, la fractura y la muerte. De repente se escuchó un ruido de un caballo que se acercaba a toda prisa, cuando el mensajero apareció, yo estaba ya de pie como el resto del campamento, era uno de los jóvenes edecanes de Trion, pálido por el nerviosismo contenido. ¡Estén alerta! Dijo medio descolgándose de la silla sin aliento. ¿Y qué cree usted que hemos estado haciendo desde el amanecer? Inquirió Jamie impaciente. Por todos los santos hombres, ¿qué sucede? Muy poco al parecer, pero ese poco era importante. Un ministro de los reguladores había ido a parlamentar con el gobernador. ¿Un ministro? Interrumpió Jamie. ¿Un cuaquero? No lo sé, señor, dijo el edecán fastidiado por la interrupción. Pero los cuaqueros no tienen claro, eso lo sabe cualquiera. No, era un ministro llamado Carwell, el reverendo David Carwell. Cualquiera que fuese su afilación religiosa, Trion no se había dejado conmover por la súplica del embajador. No podía ni siquiera tratar con el populacho y no había más que decir. Si los reguladores se dispersaban, él prometía estudiar cualquier queja justa que le fuera presentada de manera correcta, pero debían dispersarse en el curso de una hora. No podría ni que ría en un cajón. Canturría por lo bajo, medio desequilibrada por la espera. No podría ni que ría con un león. Jamie se había quitado el sombrero y el sol brillaba en su pelo rojizo. Bruce soltó una visita contenida tanto por la extrañeza como por la diversión. No podría ni que ría con el populacho, agregó a su vez. ¿Y no podría ni que ría hacer el macho? Puede que sí, dije a sotobose. Y mucho me temo que lo hará. Por centésima vez esa mañana eché un vistazo hacia el grupo de sauces por el que Roger había desaparecido rumbo a su misión. Una hora, repitió Jamie como respuesta al mensaje del edecán y miró en la misma dirección. ¿Cuánto queda para eso? Media hora, quizás, señor. El muchacho pareció de pronto mucho más joven de lo que era, tragó saliva y se puso el sombrero. Debo partir, señor. Este, esté usted atento. Buena suerte. Lo mismo para usted, señor, le dijo Jamie. Como si hubiera sido una señal, el campamento brincó en un torbellino de actividad aún antes de que el edecano hubiera desaparecido entre los árboles. Se volvieron a revisar las armas que ya estaban cebadas y cargadas. Se soltaron las hebillas para volverlas a prender. Algunos sacudían el polvo de los sombreros y les prendían las escarapelas. Se ajustaban los calcetines y las ligas y sacudían las cantimploras llenas para asegurarse de que su contenido no hubiera sido evaporado en la última media hora. Era contagioso. Me descubrí deslizando los dedos por las hileras de frascos una vez más. Los nombres que murmuraba se emborronaban en mi mente como si fueran las palabras de alguien que rezaban en el rosario, perdiendo el sentido en el fervor del petitorio. Romero, atropinas, pliego, aceite de clavo. Brisa destacaba por su inmovilidad en medio de tanto alboroto. Sentada en su piedra sin más movimiento que el de su falda agitada por una brisa leve. Mantenía la vista fija en los árboles lejanos. Escuché que decía algo por lo bajo. ¿Qué has dicho? Pregunté volviéndome. Que no figura en los libros. Apuntó con el mentón hacia el campo los árboles, los hombres que no... que nos rodeaban. No figura en los libros de historia. He leído lo de la masacre de Boston. Lo leí allá en los libros y aquí en el periódico. Pero nunca supe nada de esto allá. No he leído una sola palabra sobre el gobernador Tryon, Carolina del Norte o algún lugar llamado Alamance. De modo que no sucederá nada. Hablaba con fiereza aplicando toda su voluntad. Si aquí hubo una gran batalla alguien debería haber escrito sobre ella, mamá. Nadie lo hizo. De modo que no sucederá nada. Nada. Ojalá tengas razón. Dije y se me alivió en parte el frío de la espalda. Tal vez era cierto o por lo menos no sería una batalla importante. Faltaban apenas cuatro años para que estallara la revolución. Hasta las pequeñas escaramuzas que precedieron al conflicto eran bien conocidas. La masacre de Boston se había producido poco aún más de un año antes. Un combate callejero, un choque de una turba con un pelotón de soldados nerviosos, insultos a gritos, algunas pedradas, un disparo no autorizado, una descarga provocada por el pánico y cinco hombres muertos. Uno de los periódicos de Boston informó de la noticia, acompañada por un apasionado editorial. Yo la había visto en el salón de Yocasta. Uno de sus amigos le había enviado un ejemplar. Y doscientos años después, ese breve incidente sería inmortalizado en los textos escolares como evidencia del creciente descontento de los colonos. Eché un vistazo a los hombres que nos rodeaban dispuestos a pelear. Si allí se libraba una gran batalla, si un gobernador real sofocaba lo que era en esencia una rebelión de contribuyentes, sin duda habría valido la pena registrarlo. Aún así, era pura teoría y yo tenía la incómoda conciencia de que ni la guerra ni los libros de historia tomaban muy en cuenta lo que habría de ocurrir. Jamie estaba de pie junto a Gideon. Lo había atado en un árbol pues estaría en combate a pie con sus hombres. Lo vi retirar las pistolas de las alforjas, guardar en la taleguilla de su cinturón las municiones de reserva. Tenía la cabeza inclinada, absorto en los detalles de la tarea. De pronto experimenté un impulso horrible y repentino. Necesitaba tocarlo, decirle algo. Traté de persuadirme de que Brie tenía razón. No era nada. Probablemente no habría un solo disparo. Sin embargo, había tres mil hombres armados en los ribazos de Alamance y entre ellos zumbaba la idea del derramamiento de sangre. De que Brie abriana sentada en su roca los ojos fijos en el bosque y corría hacia él. ¡Jamie! Dije poniéndole una mano en el brazo. Él apoyó una mano sobre la mía. Ah, Nihion Dong. Dijo con una pequeña sonrisa. ¿Has venido a desearme suerte? No podría dejarte ir sin decir algo. Supongo que bastará con buena suerte. Vacilé. Las palabras se me atascaban en la garganta por la súbita urgencia de decir mucho más de lo que el tiempo me permitía. Al final dije solo las cosas importantes. ¡Jamie, yo te amo! ¡Cuídate! Él decía que no recordaba lo de Culoden. Me pregunté si la amnesia se extendía a las horas previas a la batalla, a nuestra despedida. Al mirarlo a los ojos supe que no era así. Con buena suerte basta, dijo. Pero te amo es mucho mejor. Luego levantó la mano para tocarme el cabello y la cara, mirándome a los ojos como para retener mi imagen de ese momento por si acaso fuera la última. Tal vez ya que un día en que tú y yo nos separemos otra vez, dijo por lo bajo. Sus dedos me rozaron los labios, ligeros como el roce de una hoja al caer. sonreía apenas, pero no será hoy. Fin del capítulo sesenta y tres. Capítulo sesenta y cuatro. Señal de ataque. Tened en cuenta que durante la marcha el disparo de tres cañones era la señal para formar la línea de batalla cinco, la señal de ataque. Orden de batalla Roger se alejó despacio del campamento de los reguladores. Le gritaron unos cuantos insultos y amenazas sin mucha convicción, pero cuando se encontró entre los árboles la multitud ya había perdido interés en él, ensalzada nuevamente en su agitada controversia. Tan pronto como estuvo fuera de la vista se detuvo. Tenía la respiración agitada y se sentía mareado. En el centro de ese círculo de caras hostiles no había sentido nada, absolutamente nada. Ahora, lejos y a salvo, le temblaban los músculos de las piernas y le dolían los puños tan apretados que los tenía. Desplegó los dedos tiesos, los flexionó y trató de dominar su respiración. Tal vez después de todo aquello no era tan distinto al vuelo nocturno sobre el canal y los cañones antiaéreos. A su alrededor soplaba una leve brisa que le desplegó del cuello el cabello húmedo. Con un aliento de bienvenido frescor, tenía completamente empapada la camisa y la chaqueta, el corbatín mojado parecía estar a punto de estrangularlo. Se quitó la chaqueta y tiró la corbata con dedos trémulos. Luego, con los ojos cerrados y la prenda colgando en la mano, respiró unas grandes bocanadas hasta que se dio la sensación de náusea. Convocó en su mente la última imagen de Brianna en el vano de la puerta con Jamie en sus brazos. Vio sus pestañas mojadas de lágrimas y los ojos redondos y solemnes del bebé y percibió un grave eco de la sensación que había experimentado en la cabaña. Con Husband, una visión de belleza, una convicción de gozo que serenaba la mente y aliviaba el alma. Regresaría con ellos, era lo único que importaba. Al cabo de un momento abrió los ojos, recogió su chaqueta y se puso en marcha. Mientras avanzaba lentamente hacia el arroyo empezó a sentirse más sereno en lo físico ya que en lo mental no lo estaba. No iba acompañado de Husband, pero había logrado lo que el mismísimo Jamie hubiera podido hacer. Era posible que la turba no era un ejército pese a lo que Trion pensaba de ellos, se desmembrara y volviera a casa privado ahora hasta del escaso liderazgo que Husband había representado. Ojalá, pero tal vez no se dispersaran. De esa turba ardiente podía surgir otro hombre alto para tomar el mando. De pronto recordó una frase oída en el alboroto frente a la cabaña. ¿Has venido a ofrecer condiciones diferentes tras de Carwell? Eso le había preguntado el hombre de la barba negra un rato antes mientras rezaba con Husband. Había escuchado vagamente a alguien que gritaba no hay tiempo para esto. Carwell ya ha regresado de ver al gobernador y otra voz de tono desesperado. ¡Una hora, Germón! ¡Nos ha dado solo una hora! ¡Carajo, claro! Dijo en voz alta David Carwell, el ministro presbiteriano que lo había casado. Debía de ser él por lo visto. El hombre iba a hablar con Trion en nombre de los reguladores y regresó rechazado con una advertencia. Una hora nada más. Una hora para dispersarse para retirarse pacíficamente o una hora para responder a algún ultimátum. Levantó la vista. El sol estaba casi ya en el zenith. Era apenas pasado el mediodía. Después de ponerse la chaqueta guardó el corbatón en el bolsillo junto a la bandera de tregua que no había utilizado. Cualquiera que fuese el significado de esa hora de tregua tenía que ponerse en marcha. El día continuaba despejado y caluroso. El olor de la hierba y el forraje vibraba de sabia en ascenso. Pero ahora la sensación de prisa y el recuerdo de los reguladores zumbando como avispas le impedían apreciar las bellezas naturales. Aún así algún rastro de paz perduraba en él mientras apretaba el paso hacia el arroyo un vago eco de lo que había experimentado en la cabaña. Esa extraña sensación de respeto sobrecogido seguía acompañándolo oculto pero accesible como una piedra pulida en el bolsillo. La hizo girar en su mente sin prestar mucha atención a las hartas y a los matorrales que atravesaban en su camino. Una rama colgante le rozó la cara alargó una mano para apartarla algo sorprendido por el fresco lustre de las hojas la extraña delicadeza de sus bordes mellados como cuchillos pero livianos como el papel. Era un eco leve pero muy perceptible de lo que había visto antes esa penetrante belleza de pronto se preguntó si Claire la vería ¿percibía el toque de la belleza de los cuerpos que tenía bajo sus manos? ¿Era quizás la causa de que fuera sanadora lo que le permitía curar? Hotspan había compartido su percepción sin duda y eso lo había confirmado en sus principios de cuaquero pero por eso abandonó el campo imposibilitado de ejercer la violencia o de tolerarla ¿y sus propios principios? no parecían haber sufrido cambios si antes no tenía intenciones de dispararle a nadie menos las tendría ahora ¿y los principios de Jamie Fraser? se dijo a menudo llevado por su simpatía personal y por la curiosidad de historiador se preguntaba ¿qué movía a Fraser? con respecto a este conflicto Roger había tomado su propia decisión o quizás la decisión se había tomado sola no podía a conciencia hacerle daño a nadie aunque en casos de necesidad se creía capaz de defender su propia vida pero Jamie estaba seguro de que simpatizaba con los reguladores también parecía probable que su suegro no tuviera ningún sentido de lealtad personal con la corona con juramento o sin él no no a la corona pero quizás a William Tryon tampoco allí había lealtad personal pero sí una obligación decididamente Tryon lo había convocado y Jamie Fraser acudía dadas las condiciones imperantes no tenía mucha alternativa pero una vez allí combatiría y cómo no hacerlo debía ponerse a la cabeza de sus hombres y si se llegaba al combate entonces tendría que combatir cualesquiera que fuesen los sentimientos personales sobre el tema trató de imaginarse apuntado y disparando un mosquete contra un hombre contra el quien él no tenía nada era comprensible que Jamie hubiera tratado de lograr la ayuda de Hushman para acabar con el conflicto antes de que comenzara aún así Claire le había dicho una vez que en su juventud Jamie había combatido en Francia como mercenario presumiblemente en aquel entonces habría matado a hombres contra quienes no tenía nada ¿cómo? ¿cómo? al abrirse paso entre los sauces escuchó las voces antes de ver a nadie un grupo de mujeres de las que acompañan a todo ejército trabajaban al otro lado del arroyo paseó entre ellas una mirada indiferente pero de pronto dio un respingo sorprendido por ¿qué? ¿qué era? allí no habría podido decir cómo identificó no había en ella nada que la distinguiera sin embargo sobresalía de entre las demás como si alguien hubiera remarcado sus contornos en tinta negra para destacarla contra el fondo del arroyo y el follaje tierno Murak susurró y su corazón latió con más fuerza con un pequeño estremecimiento de gozo ella vivía salió de los sauces antes de que se le ocurriera preguntarse qué hacía y por qué lo hacía pero entonces ya era demasiado tarde estaba en el ribazo caminando abiertamente hacia ellas varias de las mujeres le echaron un vistazo algunas quedaron inmóviles vigilantes pero iba solo y estaba desarmado ellas eran más de 20 y sus hombres estaban cerca ella se quedó muy quieta sumergida en el agua hasta las rodillas con las faldas recogidas lo había identificado obviamente pero no daba señales de conocerlo las otras mujeres retrocedieron un poco desconfiadas ella se hirió entre las libélulas con un vestido mojado entre las manos algunos mechones de pelo castaño asomaban de su cofia Roger salió del agua y se hirió ante ella mojado tras las rodillas señora Mackenzie saludó en voz baja me alegro de encontrarla señor Mackenzie dijo a su vez con una pequeña inclinación de cabeza la mente de Roger seguía a toda marcha preguntándose qué hacer debía advertirla pero cómo no podía hacerlo delante de todas estas mujeres por un momento se sintió indefenso y torpe luego inspirado se agachó para recoger una abrazada de ropa chorreante que se le remolinaba en el agua junto a las piernas de la mujer y trepó al ribazo Morak lo siguió con repentina prisa ¿qué hace? acusó oiga devuélvame esa ropa Roger llevó la ropa mojada hasta los árboles luego la dejó caer en una mata con cuidado de que no tocara el polvo Morak venía pisándole los talones en rojecida de indignación ¿cómo se le ocurre? mira que robar la ropa acusó acalorada devuélvame eso no se la he robado le aseguró él solo quería hablar con usted a sola un momento así ella lo miró con suspicacia ¿de qué? quiero saber si está bien y su hijo Jamie pronunciar ese nombre le provocó un extraño escalofrío por una fracción de segundo vio la imagen de Brianna en el vano de la puerta con su hijo en sus brazos superpuesta el recuerdo de Morak con su bebé en la penumbra de una bodega dispuesta a matar o a morir por conservarlo ah musitó ella la desconfianza desapareció en parte reemplazada por una renuente forma de reconocimiento de su derecho a preguntar estamos bien los dos y también mi marido añadió intencionalmente me alegra mucho saberlo aseguró él realidad me alegra mucho buscó algo más que decir se sentía incómodo yo a veces la recuerdo y me preguntaba si todo estaba bien y ahora al verla bueno se me ocurrió preguntar nada más oh sí comprendo sí pues muchas gracias señor Mackenzie lo dijo mirándolo directamente a los ojos serios los suyos lo que usted hizo por nosotros nunca lo olvidaré todas las noches lo menciono en mis oraciones oh Roger tuvo la sensación de que un peso leve lo había golpeado en el pecho gracias se había preguntado más de una vez si ella lo recordaría se recordaba el beso que él le había dado en aquella bodega buscando la chispa de su calidez como escudo contra el frío de la soledad carraspeó ruborizado por el recuerdo ¿vive cerca de aquí? ella sacudió la cabeza algún pensamiento algún recuerdo le hizo apretar los labios antes sí pero no viene el caso súbitamente le volvió la espalda para retirar la ropa mojada de la mata y sacudía prenda por prenda antes de plegarla le agradezco su interés señor Mackenzie obviamente daba por terminada la conversación él se secó las manos en los pantalones y cambió de posición no quería alejarse debía decirle pero tras haberla reencontrado sentía una extraña renuencia separarse de ella tras haberla puesto sobre aviso burbujeaba de curiosidad curiosidad y una peculiar sensación de vínculo quizá no fuera tan peculiar esa mujercita morena era de su familia la única persona de su propia sangre que había encontrado tras la muerte de sus padres y al mismo tiempo era muy peculiar si lo comprendió aún mientras alargaba la mano para curvarla en torno al brazo de Morag después de todo ella era la antepasada directa una abuela de varias generaciones atrás la mujer se puso rígida y trató de deshacirse pero él la retuvo aunque tenía la piel fría por el agua Roger sintió el papitar de su propio pulso bajo sus dedos espere dijo por favor un momento yo debo decirle algunas cosas no nada de eso preferiría que no me dijera nada ella tiró con más fuerza y se liberó su marido donde está el cerebro de Roger comenzaba a reaccionar tardíamente a algunas ideas si ella no vivía cerca era lo que él había pensado al verla una de las mujeres que acompañaban a los ejércitos pero habría apostado la vida a que no era una prostituta por lo tanto seguía a su marido y eso significaba que está muy cerca ella retrocedió un paso Roger se interpuso entre ella y la mata con la colada para recobrar sus enaguas y sus medias tendría que pasar a su lado de pronto cayó en la cuenta de que Morag le tenía un poco de miedo y entonces giró precipitadamente para arrebatar alguna de las prendas al azar perdone su colada aquí la tiene ella la cogió como por un reflejo algo cayó al suelo un vestido de bebé ambos se cacharon para recogerlo y chocaron las frentes con un golpe sólido por María y Santa Bright Morag se frotó la cabeza sin soltar las prendas mojadas que estrechaba contra su seno con una sola mano Cristo ¿está usted bien Morag? señora Mackenzie quiero decir ¿está usted bien? lo siento mucho Roger le tocó el hombro mirándola con los ojos agrimiantes de dolor se agachó para recoger el pequeño vestido que había caído entre ambos e hizo un vano esfuerzo por limpiarle las manchas de barro estoy bien sí después de jugarse los ojos y sorber por la nariz tocó apenas el punto dolorido de la frente tengo una cabeza dura como decía mi madre ¿y usted está bien? bien sí Roger también se tocó la frente de pronto cobraba conciencia de que la curva del hueso bajo de su mano se repetía con exactitud en la cara que tenía ante sí la de ella era más pequeña más ligera pero era la misma también tengo la cabeza dura le sonrió de oreja a oreja ridículamente feliz es cosa de familia y le entregó la prenda manchada de barro lo siento mucho se disculpó otra vez no solo por el vestido sucio su marido le pregunté por él porque está con los reguladores ¿verdad? por supuesto usted no no respondió he venido con la milicia señaló con una mano el humo del campamento de Trion a buena distancia los ojos de Morag volvieron a expresar cautela pero no miedo él estaba solo es eso lo que deseaba decirle explicó él advertirles a usted y a su esposo esta vez el gobernador va en serio ha traído tropas organizadas y cañones muchas tropas y todas armadas se inclinó hacia ella para entregarle al resto de las medias mojadas ella alargó una mano pero mantuvo los ojos clavados en él a la espera está decidido ha decidido aplastar esta rebelión por cualquier medio ha dado órdenes de matar si hubiera resistencia comprende usted dígaselo a su esposo deben partir ambos antes de antes de que suceda nada ella palideció su mano fue a cubrir el vientre como un reflejo el agua de la ropa había empapado el vestido de muselina ahora se notaba el pequeño abultamiento escondido allí redondo y suave como un melón bajo la tela húmeda Roger recibió una descarga de ese miedo como si las medias mojadas condujeran la electricidad antes sí había respondido ella a su pregunta de si vivían cerca tal vez solo quería decir que se había mudado a otro lugar pero entre su colada había ropa de bebé tenía a su hijo con ella su esposo debía de estar en este hervidero de hombres un hombre solo podía coger su pistola y unirse a una turba sin más motivos que el aburrimiento a una borrachera un hombre casado con un hijo no lo haría esto indicaba un descontento grave un problema serio y si había llevado a su esposa y a su hijo a la guerra era porque no tenía un lugar seguro donde dejarlos probablemente mora que su esposo se habían quedado sin hogar su miedo era perfectamente comprensible si mataban o mutilaban a su marido como haría ella para mantener a Jamie y al bebé que tenía en su vientre no tenía allí familia que pudiera ayudarla en realidad tenía familia solo que lo ignoraba él le aferró la mano para traerla hacia sí abrumado por la necesidad de protegerlos a ella y a sus hijos una vez los había salvado podía hacerlo nuevamente mora que dijo escúcheme si algo le sucediera lo que fuese acuda a mí si necesita algo cualquier cosa yo cuidaré de usted ella no hizo esfuerzo alguno por deshacirse y rollo sintió un irresistible impulso de crear algún contacto físico entre ambos esta vez tanto por ella como por sí mismo se inclinó hacia adelante para besarla con mucha suavidad luego abrió los ojos y levantó la cabeza se descubrió mirando por encima de su hombro hacia la cara incrédula de su tatarabuelo aparte ser de mi mujer William Borkleck McKenzie salió de los arbustos con una expresión siniestra en la cara era alto mi ancho de hombros cualquier otro detalle personal parecía carecer de importancia considerando que también tenía un cuchillo aún estaba envainado pero la mano del hombre descansaba sobre la empuñadura de una manera muy significativa no he querido faltarle a respeto dijo Roger erguéndose lentamente cualquier movimiento brusco parecería imprudente le ofrezco mi disculpa ¿ah no? ¿y qué diablos ha querido hacer pues? McKenzie apoyó una mano posesiva en el hombro de su mujer fulminando a Roger con la mirada conocí a su esposa y también lo conocí a usted hace algunos dos años a bordo del Gloriana al reconocerla se me ocurrió preguntar cómo estaba la familia eso es todo no quería hacerme daño William Morag tocó la mano de su marido y la dolorosa presión aflojó lo que dice es cierto ¿no lo reconoces? es el que me encontró con Jamie en la bodega cuando nos escondimos allí nos trajo agua y comida usted me pidió que cuidara de ellos agregó Roger intencionalmente durante la pelea aquella noche en que los marineros arrojaron a los enfermos al mar así las facciones de McKenzie se relajaron un poco ¿con qué era usted? en la oscuridad no le vi la cara yo tampoco vi la suya dijo Roger ahora le veía con claridad pese a lo incómodo de las circunstancias no pudo menos que estudiarla con interés de modo que ese era el hijo no reconocido de Dougal McKenzie antiguo jefe de guerra de los McKenzie de Leoc se le notaba su cara era una versión más resia más cuadrada y más rubia pero al mirar mejor Roger identificó sin dificultad los pómulos anchos la frente ancha que Jamie y Fraser había heredado del clan materno eso y la estatura William superaba el metro ochenta el hombre se giró un poco al escuchar un ruido en la espesura dos hombres salieron de las matas cautelosos y sucios por la vida entre las intemperies uno de ellos traía un mosquete el otro solo un tosco garrote hecho con una rama caída ¿quién es Buck? preguntó el del mosquete observando a Roger con alguna desconfianza eso es lo que quiero averiguar el momentáneo ablandamiento había desaparecido dejando un gesto ceñudo en la cara de Mackenzie apartó a su esposa con un leve empujón ve con las otras mujeres Morag yo me ocuparé de este tipo pero William ella los miró ambos pero si no ha hecho nada ¿te parece que no es nada tomarse atrevimientos contigo a la vista de todos como si fueras una cualquiera? William le clavó la mirada sombría yo no quiero decir esto fue él ha sido bondadoso con nosotros no deberíamos vete he dicho Morag abrió la boca como para protestar pero se encogió de miedo al ver de hacer un súbito movimiento hacia ella con el puño apretado si un instante de decisión consciente Roger alzó el puño desde la cintura y lo estrelló contra la mandíbula de Mackenzie William cogido por sorpresa se tambaleó y cayó de rodillas moviendo la cabeza como un buey desnucado el grito ahogado de Morag se perdió entre las exclamaciones de los otros hombres antes de que pudiera enfrentarse a ellos Roger escuchó un ruido detrás de él era el frío chasquido de una pistola amartillada hubo un breve sonido de pólvora encendida luego el arma se disparó con un rugido y una bocanada de humo negro todos dieron un respingo y se tambalearon por el ruido Roger se encontró forcejeando confusamente con uno de los otros dos ambos tosían medio ensordecidos mientras se deshacía de su atacante vio que Morag de rodillas entre las hojas limpiaba la cara de su esposo con una prenda mojada William la apartó con rudeza y se levantó para arrojarse hacia Roger con los ojos saltones y la cara moratada de furia Roger giró sobre sus talones refalando entre las hojas y se desprendió del hombre del mosquete para refugiarse entre las matas un momento después cruzada la espesura rompiendo ramas arañándose las caras y los brazos detrás de él se escuchaban las puertas chasquidos y las respiraciones calientes una mano de hierro lo sujetó por el hombro hació esa mano y la retorció con fuerza se escuchó un crujido de la articulación en el hueso el dueño de aquella mano se apartó con un chillido mientras Roger se arrojaba de cabeza por una apertura entre la maleza cayó sobre un hombro medio acurrucado rodó sobre sí después de romper una pequeña mata se deslizó como un tobogán por un empinado ribazo de arcilla hasta caer en el agua con un chapoteo se esforzó por afirmar los pies entre toses y manotazos sacudiéndose el cabello y el agua de los ojos solo para ver que William Mackenzie estaba de pie en lo alto del ribazo al ver a su enemigo en tanta desventaja él también se lanzó con un grito algo parecido a una bala de cañón se estrelló contra el pecho de Roger y lo hizo caer nuevamente en el agua no podía respirar no veía nada pero luchó contra el enredo de ropas miembros y barro revuelto tratando vanamente de hacerse en pie los pulmones le estallaban por la falta de aire asomó la cabeza por encima de la superficie boqueando como un pez para tragar aire oyó el silbido de su propio aliento y también el de Mackenzie el otro se apartó e hizo pie en algo más allá jadeando como una locomotora Roger se agachó palpitante con las manos apoyadas en los muslos y los brazos trémulos por el esfuerzo luego se enderezó apartándose el cabello mojado que se le pegaba a la cara mire comentó jadeando no dijo más pues Mackenzie que aún respiraba también con dificultad avanzaba hacia él con el agua en la cintura tardíamente Roger recordó algo más ese hombre era el hijo de Dugan Mackenzie pero también era el hijo de Gillis Duncan la bruja en algún lugar más allá de los sauces se escuchó un fuerte estruendo la batalla había comenzado fin del capítulo 64 hasta la próxima y que tengan el mejor de sus días recuerden compartir los videos en todas sus redes sociales para que muchas personas puedan llegar a estas historias y aquellos que puedan y quieran colaborar con mi canal de forma económica pues pueden hacer clic en la pestaña de la portada de mi canal en la parte inferior derecha donde está el link de donaciones que los va a dirigir al portal de Paypal en el cual podrán hacer sus donaciones de la forma como consideren apropiado y por el monto que sea más cómodo